PORRONSE Yeah, yeah Uepa, uepa Y ahora si Y ahora si Chucha Ponce Guay, guay, guay Mario Ramírez Esto es para que lo estrenes Disco Mobis Ramírez Jujua Huepa, huepa, huepa Ajá Cumbia Cumbia, cumbia Ay Los danse chingando Los jueces de la canción Y esto va Para su amigo Mister Mello De Luis Alberto Mello Más Más De Chilanta De Chilanta De Chilanta De Chilanta Los Taris Tocan De Chilanta De Chilanta De Chilanta Jujua, huepa, 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 huepa Sape Sape Goza, goza Cumbia 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 Soñera Rica 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 Cumbia 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 Tocha Cumbia 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 Echa de Ramirez ¡Gracias!